Están tirando bombas, no puedes respirar, te arden los ojos, la nariz. Acaban de tirarnos gases lacrimógenos, la policía... por puto defender a España. Me he venido aquí cayendo, pero esto es el principio, están cargando contra gente mayor. España acaba de despertar, hijos de puta, España acaba de despertar, hijos de puta. Se les pretende, se les pretende, se les pretende perdonar también todo lo que han... todo el dinero que se han llevado, se les pretende también... Condonar la deuda. Se pretende condonar la deuda y se pretende también hacer como si no hubiesen robado. El gas pimienta casi en los ojos es quemazón, es horroroso. Por favor, esto tenéis que ayudarnos, estamos en una dictadura ya. No, no es alvajara lo que están haciendo. Es una alvajara. ¡Y un pasadrass! ¡Y un pasadrass! ¡Y un pasadrass! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.